tal cual como lo está leyendo del título spiderman 4 será dirigido por el director de chan chi y los 10 anillos que se llama destiny daniel creto y podría estar al mando de esta maravillosa película el director de marvel encabeza la lista para dirigir la próxima película de trepamuros que es el hombre araña aunque no hay nada confirmado todavía pero se ha rumorado bastante fuerte y es que los fans de spiderman han estado esperando noticias sobre la rumorada cuarta película protagonizada por tall holland donde también se indica que la que la cuarta película pudiera ser algo callejero aunque también se está hablando de que pudiera ser multiversal pero esta información no es aún oficial al menos tenemos un rayo de esperanza que dice que según the link destiny daniel creto quien dirigió sanz y la leyenda y la leyenda de los 10 anillos es el favorito tanto de son y picture y marvel para encargarse de la próxima cinta del superhéroes como sabrán los derechos de españa me lo tiene sony pero lo comparte con marvel entonces que ambos los dos son y están tanto como mal estén de acuerdo con este director eso pudiera ser un agrado para nosotros los fanáticos y es que el crédito tuvo vinculado previamente a la dirección de a bellas de candace 19 que recordemos que esta película se cambió ahora para llamarse avengers donde hay y que se ha lanzado en el 2026 porque se cambió bueno todos sabemos que se cambió porque quien iba a interpretar a can el conquistador tuvo problemas entonces marvel decidió sacarlo y como un relanzamiento ahora van a ser donde con el doctor con el doctor doom pero vamos a esperar a ver que se puede hacer lo que pasará pero quién será cretón bueno a pesar de estos cambios cretón sigue estrechamente ligado a lo que es marvel ya que dirigirá la secuela de chanxi y la serie de wonder woman para disney plus recientemente también se confirmó que dirigirá la película de naruto para lion style aunque no se sabe cómo afectará este nuevo proyecto de spider-man a su agenda si no está muy apretada su agenda entonces si puede entrar con todo a dirigir lo que es spider-man y según de la fuente no identificada indican que aunque no ha comenzado todavía la negociación formal cretón es la principal opción para dirigir la esperada secuela hasta ahora como ya dijimos ni sony ni marvel han hecho comentarios al respecto pero tampoco lo han negado o sea no lo han afirmado pero tampoco lo han negado tampoco se ha confirmado el regreso de tom holland y sendaya aunque se dice que ambos están en conversaciones con ejecutor y productores y que pronto podrían cerrar nuevos acuerdos para participar en esta grandiosa película pero qué esperas tú de baile man 4 como tú quieres que sea la película tú quieres gran película sea multiversal o sea como se ha rumoreado que será común como una especie de guerra callejera más o menos reuniendo algunos algunos héroes de la calle cuéntanos aquí en los comentarios y nos vemos en otro en otro próximo vídeo